¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! Bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis y como máximo... ¡Una barbaridad! Y ahí veis el menú, el menú para hoy, los 10 juegos más populares de PS5. Ya os digo que es una métrica por horas jugadas. Preparad a los Pikachu sorprendidos. Igual que me estáis felicitando los lunes, sinvergüenzas, a que algún bombe banea a toda esa gente. ¡Cabrones! Preparad también los Pikachu sorprendidos porque vais a ver los 10 juegos más populares y los 10 juegos en los que más horas se gastan en PS5. ¡Epetacular! Luego tenemos Xbox, que hoy cumple 20 añitos, va a tener un evento. No lo vamos a dar, pero vamos a hablar de posibles sorpresas y una de ellas a galletas que a lo mejor le gusta. Descontento con GTA de Trilogy. Sí, he traído toda la marabunta de jaleo que se ha organizado alrededor del lanzamiento de la remasterización de GTA 3 Vice City San Andreas. Luego Call of Duty Vanguard es el peor code en 14 años. Eso dicen los números de su debut. Agüita. Y por último, nueva categoría en The Game Awards. A ver qué os parece una nueva categoría que podría añadir, Mr. Doritos, a... La categoría es la misma, ¿eh? Lo que hablamos el otro día. Sí, 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 sí. Yo soy Arroba Gimical, y acompañan Arroba Don Pedro S. Arroba Galletas, FGCE. Y Arroba Reseñas Cortas, Enrique, buenas tardes. Muy buenas. Y, joder, con los lunes, pero cómo se están cabrones. Mira, yo a esta hora ya he terminado la jornada laboral. Solo estoy con Full HP. Esto me alegra el día, así que no me vais a... No me estéis mortificando, en verdad. En verdad no me afecta. No pasa nada, no pasa nada. Es un lunes. Pero bueno, vamos allá. Vamos a entrar al trapo porque los 10 juegos más populares de PS5... No me digas tú que como primer tema no es una meravella esto, ¿eh? Pum, aquí están los PlayStation Studios. ¿Cuántos de los PlayStation Studios estarán entre los 10 más jugadores de PS5? Aquí lo sabes. Ya me voy provocando, ya me voy provocando. Ya me voy provocando. Vamos a ver, el mismísimo Jim Ryan ha anunciado que tienen ahora mismo hasta 25 producciones de los PlayStation Studios en desarrollo calentitos, calentitos. Y además, y además, ha revelado que se han lanzado ya más de 360 juegos para PS5. Los números saldrán, pues yo que sé, pues porque saldrán, pero 360 juegos para PS5. Y se han alcanzado más de 4.600 millones de horas jugadas, ¿vale? 4.600 millones de horas jugadas. Muy bien. De hecho, he hecho un cálculo. Si dividimos las horas jugadas por las consolas vendidas, que son unos 13 millones, salen alrededor de 353 horas de media por consola. Así que casi una hora al día, porque salió el 11... Bueno, el 11 no, el 18 de noviembre, era lo que pasaba en Europa. Salió la consola. Casi una hora al día. Los poseedores de PS5 le han dado. A lo mejor los que hayan recibido hace un mes, pues no. No, ya lo cubren los que lleven desde el principio, ¿vale? Pero más o menos una hora al día. Y vamos a ver la lista, ¿vale? Los 10 juegos más populares de PS5 según las horas de juego invertidas. En el número 1, Fortnite. Toma ya, tío. No hay dudas. ¿De qué os extrañáis? No, en serio. De nada, de nada, de nada. No me extrañáis de nada. Es que no hay que extrañarse. O sea, es el juego de una generación en cualquier plataforma. Es gratuito. Bueno, pasáis de batalla aparte. Bueno, pues nada. El que lo tiene en PS4 y se ha conseguido una PS5, se lo traslade y punto, pelota. Sí, sí. Además, los primeros están cantados. O sea, yo creo que lo puede decir cualquiera con los ojos cerrados, pero es muy gracioso. Mi consola. Lo que dice Enrique. Número 2. El Call of Duty Black Ops Cold War. Salió bien, ¿no? Salió bueno. El número 3, gente. El FIFA. El FIFA 21. Todo inclusivo, ¿eh? Tendría que ser el segundo, ¿eh? Casi el FIFA tendría que ser el segundo. Hombre, pero es que el Calo, el Calo, el Beauty Call es mucho Beauty Call. El cuarto, después del FIFA, el NBA 2K21. Tarea hueva. Estaba disponible como uno de los juegos de salida de PlayStation 5. Por lo cual, algunos dirán, oye, pero que está el 2K22 abajo. Sí, pero el 2K22 lleva dos o tres meses disponible. El otro está desde hace un año con la salida de la nueva consola de PlayStation. Iba a hacer un chiste terrible. Me voy a callar. ¿Por qué? Dilo. Dilo. Dilo, di, di, di. No te cortes. ¿Cómo se nota que la mayoría del público de Sony y todo esto es americano? Porque los dos primeros van de pegatino, los otros dos son de deporte. Así que... Y voy a hacer ahora... Escucha, voy a hacer un comentario al final de los temas de deporte. Sigue, Miguel. Luego tenemos a Kojiman que dice, es que el de The Stranding en América no se jugó porque son muchos de disparos y no los de dando... Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí. Vale, llevamos Fortnite, Call of Duty, Black Ops, Cold War, FIFA 21, NBA 2K21. Número 5. El Assassin's Creed Valhalla. Grande, grande. Ha vendido un montón, ¿eh? Porque ha coñado el tío... Muy bien. No es el que más ha vendido porque sigue siendo Assassin's Creed 3 el que más unidades ha vendido. Pero sí que es el más jugado, ¿no? Es el más jugado. Es el que más dinero le ha hecho ganar a Ubisoft. ¿Vale? O sea, el que... Tiene sentido. El Assassin's Creed que más vendió... Ningún Assassin's Creed ha vendido más olvidados que el Assassin's Creed 3. Pero el Valhalla es el con el que más dinero ha ganado Ubisoft. Tiene sentido. A partir del 3 cuando ya todo el mundo nos desencantaba. Entonces el 3 lo compramos todo como... Yo justo, ¿eh? Yo justo. A mí me pasa igual. Yo dije, mira, hasta aquí. Y aquí los micropagos y todo esto que ha metido el Valhalla, pues el que más ha ganado esa fecha. Número 6, ojo. Destiny 2. Ojito, ¿eh? Es free to play, ¿no? Sí. Ahora es free to play. Las expansiones hay que pagarlas, creo que es, ¿verdad? Sí, creo que sí. Las expansiones se pagan. No sé, a lo mejor la gente nos corregirá, pero ya te digo. Sí, las expansiones sí creo que son de pago. Que tienes el juego base. Y número 7, MLB The Show 21, el juego de béisbol, la entrega de este año. A ver, a mí me sorprende un poco porque esto es full americano. Este juego es full americano, no lo juegan en el resto del mundo. Entonces, a mí me gustaría ver una lista con juegos orientales, en plan, con los más jugados en Japón. En Japón. En Japón. ¿Quieres que te lo diga yo? Porque lo veo todas las semanas en Gematsu. Veo la traducción que hacen de Famitsu. Es muy sencillo. Ocho juegos son de Nintendo Switch. Y los otros dos son JRPG Random de PS4, no 5. PS4. Esos son los últimos dos años. Me cuadra, me cuadra con la mentalidad. A ver, razones del MLB The Show. Ha salido muy bien. Un buen juego. También ha tenido muy buena prensa. Tratamos aquí que salió en Game Pass día 1. Por lo cual, el juego se extendió muy bien. También que la temporada de béisbol ha sido muy exitosa. Este año en Estados Unidos, comenzando en marzo y terminando a finales de octubre. Y que ha estado muy competida, muy reñida. Y que a diferencia de otros deportes que no han estado llenando los estadios, el béisbol sí ha estado llenándolo porque ha sido el primer deporte que ha permitido. Así que, fenomenal. Con tal de ver deporte, la gente es capaz de ir a ver hasta el béisbol. Es lo que dice Galleta. Me sorprende que un juego que seguramente tiene su nicho en el mercado americano y demás, esté en el top de venta. Tiene que ser muy fuerte allí en Norteamérica. ¿Sabes estas cosas que hablan muchas veces? De que si el juego lo metes en Game Pass, había muchos indies que decían es que hemos vendido cuatro veces más. Que son un poco como que no te las esperas, ¿vale? Pues son ilógicas. Pues aquí lo que le pasó al MLB de Sub-21, al juego de este año, es que era el primero tras el acuerdo que la FIFA de béisbol americana, que se llama MLB, ¿vale? Pues la MLB le dijo el año pasado a Sony, le dijo ya no va a ser exclusivo en tu plataforma. A partir de ahora lo vas a hacer para más plataformas. Y si ha salido para Xbox y PlayStation. Y en Xbox estuvo día uno en Game Pass. Bueno, pues eso no solo ha hecho que no pierda ventas en PS5, por ejemplo, sino que encima las incrementa. Encima las incrementa. Y te digo una cosa, ¿sabéis quién falta ahí que me llama mucho la atención? Falta el juego de NFL, el Madden. Hostia. Estará por ahí, estará en el 12 o en el 13, vamos. Sí, pero el Madden, el juego de NFL, asombra que no está ahí porque NFL es el deporte rey en Norteamérica. Es decir, mientras que nosotros siempre vamos a decir que FIFA es el primer juego deportivo, el primer juego deportivo siempre es el Madden. Fíjate qué raro que no está ahí. Incluso está la versión del NBA 2K20. Mentira, perdón. Decía, nos habíamos quedado en el séptimo. En el octavo puesto ya está ahí Marvel, Spider-Man, Mike Morales. Octavo puesto. ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo puesto! Y basta de ahí estar. El octavo. El noveno es Demon's Souls, otro exclusivo. A mí esto me rompe la cabeza, ¿eh? Porque Demon's Souls no deja de ser un nicho, al final, entre jugadores amantes de Dark Souls. O sea, que no haya ahí un Ratchet & Clank o Argo en vez de un Demon's Souls me ha roto la cabeza. Y además, Demon's Souls vendió 1,4 millones, creo que fue. Sí, al final. O sea, son horas que a lo mejor la gente se ha viciado mucho más, pero que me sorprende. Me sorprende que tenga más horas que Ratchet & Clank. A lo mejor el gran grueso de los números de Ratchet & Clank, o a ver, dudo que Ratchet & Clank, el de verano, no haya vendido más que Demon's Souls. Me extrañaría. A lo mejor el grueso viene de PS4, el grueso de la gente. No lo sé. Y por último, el décimo puesto de los diez más populares de PS5, el NBA 2K22. Es decir, el que salió hace un mes o algo así. Ya se mete en décima posición y va a escalar. Ahora, repito, y ya lo valoramos. Los diez juegos más populares de PS5 según las horas de juego invertidas. A mayor horas, más alto en el ranking. El primero, Fortnite. El segundo, Call of Duty Black Ops Cold War. El tercero, FIFA 21. El cuarto, NBA 2K21. El quinto, Assassin's Creed Valhalla. El sexto, Destiny 2. El séptimo, MLB de Show 21, el de béisbol. El octavo, Marvel, Spider-Man, Mike Morales. El noveno, Demon's Souls. Y el décimo, NBA 2K22. Que se merece apenas un mes. Los exclusivos venden consolas, decían. ¿Cómo valoras estos juegos más populares, Galletas? Se me hace curioso, cuanto menos, porque, como dices, ante la falta de exclusivos, para qué te compras una consola, ¿no? Para eso, yo que sé, bueno, es que no tengo respuesta de decirte por qué se compran una consola para jugar luego a eso. Si puedes comprarte una Xbox perfectamente y jugar al Call of Duty o al FIFA y tal. No sé, me parece curioso. Me parece curioso, cuanto menos que solo haya dos exclusivos en todo. Ven, hay que entender que el público mayoritario muchas veces son jugadores casuales o gente que... Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y al final, todo el mundo tiene amigos que juegan al Fornite. Hemos tenido un confinamiento, una pandemia rara, que todo el mundo se avicia al Fornite. Hemos tenido una temporada... O sea, y Fornite, al final, es un juego gratuito, es un juego que siempre está actualizándose, que el tienes en todos los lados con merchandising y demás. O sea, al final es lo más normal que juegues. O sea, aunque sea para probarlo, es normal que sea el que encabece la lista. O sea, los exclusivos siempre funcionan un poco por temporada. Ahora tenemos, yo que sé, Botewi Morrache en su momento, a la semana siguiente tenemos ya el anuncio del siguiente. Entonces, entiendo que Fornite es un juego que sobrevive más al tiempo y que siempre va a jugar más que un Demon's Soul o un Mike Morales. Es un juego social también. Es decir, estás con tus amigos y tal. Obviamente, tienes amigos que se jueguen al FIFA o amigos que puedan tener el NBA 2K. Pero Fornite es un juego que está muy basado en la sociabilidad. En que sabes que van a estar tus amigos ahí, te juegas dos o tres partidas. Luego, si quieres, te pasas por hacer los hajas al Minecraft o te pasas al Rocket League. Pero siempre es un juego de entrada de sociabilidad. Y yo aquí quiero decir que, obviamente, se echan de menos exclusivos. Pero la gente lo que pasa es que se está comprando todas las consolas habidas y por haber. Porque la gente se va a posicionar. Los exclusivos de momento no están llegando, pero van a llegar. Este año que viene vamos a tener ya primeros exclusivos. Y hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y por qué se compra la gente PlayStation 5? Porque mejor se la puede conseguir ahora que intentar conseguirlo en el momento en el que estamos. Que sabemos que están agotadas en las tiendas y que van a estar siguiendo agotadas, por lo menos, el siguiente medio año. Entonces, prefieres hacerte con la consola antes que jugártela a esperar medio año. Y que cuando salga el exclusivo, te puedas comprar el exclusivo, pero no tengas la consola donde jugarlo. Por lo cual, hay gente que dice, vale, hasta que salgan ese God of War Ragnarok que yo quiero, el siguiente Horizon, el siguiente juego que vaya a salir, ya me voy haciendo con la consola. Y voy jugando las versiones remaster, las versiones actualizadas, las versiones para PlayStation 5. Y ya, al menos, ya tengo la consola conmigo. Yo creo que los exclusivos sí seguirán siendo importantes. Pero todavía es muy pronto porque no están saliendo y porque todavía van a tardar en salir. Y luego... Dime, dime, dale. Y que además que ahora mismo, comprar una consola es una inversión mucho menor que montarte un PC para jugar a un fornite. O sea, tirar una consola es lo más popularizado entre los padres. O sea, porque un padre, normalmente la gente no entiende de PC. Que para entrar a esta forma de ocio, lo mejor es una consola. Que las consolas son necesarias, gente. Que la gente no puede gastarse mil pavos o, como estaba el pedido hoy en día, mil quinientos en pavos en un PC porque al niño le gusta jugar al fornite. Que se compre la Nintendo Switch y por trescientos pavos lo juega tranquilamente. O la PS4. Démonos cuenta que con quinientos pavos te puedes comprar una consola. O sea, incluso si con cuatrocientos tienes la versión esta, la S Series S o la que no tiene disquetera. Y ahí puedes jugar a 4K, a 60 FPS. O sea, puedes jugar en unas condiciones que cualquier PC a día de hoy no puede mover un juego. O sea, tienes que hacer una inversión bastante. Es verdad que después los juegos te salen más baratos en PC y demás. Pero la inversión principal, que es la barato, es mucho más accesible. No necesitas saber de hardware. Tú tiras para adelante y ya está. Es normal. Y luego también decir que la gente está yendo a juegos deportivos. Fijaros en la lista. Cuatro de diez, casi la mitad son juegos deportivos. Y porque a lo mejor no se ha vendido el Madden suficiente. Que si no, se hubiera hecho a lo mejor un huequecito ahí. ¿Sabéis? Es que la verdad, los temas deportivos siempre van a tirar. Yo es que lo que veo es que hay gente que se ha dado cuenta un poco de la trampa de los diez juegos más populares de PS5. Por la métrica decía Rebok Tactics. Yo creo que sí venden exclusivos, pero si mides horas de juegos, la mayoría te los pasas en pocas horas. No es contenido infinito como los juegos online. Mira, repito. Juegos que no te pasas, ¿vale? Ese juego que no te lo puedes pasar, ¿vale? Número uno, Fortnite. El Call of Duty Black Ops Cold War. El FIFA 21. El NBA 2K 21. El Assassin's Creed Valhalla puede ahí que llegue un momento, pero también son muchas horas. Destiny 2 también son muchas horas. El MLB de Show también son muchas horas. Y luego, sí, Marvel, Spider-Man y Demon's Souls, pero último NBA. Son juegos que te pasas, tienes. El Assassin's Creed, si me apuras, esperar contenido en Destiny 2. Y luego Marvel y Demon's Souls. El resto son juegos que no te pasas. O sea, es que esa tarde tengo una horita. Es un pozo de horas. Exacto. Es un pozo de oro. Tengo una horita, pues, un par de, tres o cuatro patititos al FIFA y ya es otra hora más que añades, ¿sabes? Ahí está un poco. Claro, y es lo que comentas, Trokín y demás. O sea, los juegos que salen que son exclusivos de PC, de PlayStation 5 o que son single player, son juegos muy largos. O sea, el Assassin's Creed Valhalla es largo de cojones. Tienes el Mike Morales, que no es que sea excesivamente largo, pero es un mundo abierto y te puedes entretener. Tienes el Demon's Souls con el PvP, la gente se va haciendo diferentes runes y demás. O sea, que es normal, son los que se han salvado. Porque al final es lo que tú dices, son horas y lo que más horas va a restar es lo que no caduca. O sea, porque me pasó Valhalla y yo no voy a volver a Valhalla nunca más. Pero es lo que tú dices. ¿O me apetece echarme un Fortnite con mis colegas? Pues me he hecho una o dos horitas y para adelante. Pues ahí está, ahí a la gente. Demon's Souls, eso, tienes al PvP es infinito. Dice Strooping, si hubiese sacado versiones de los Dark Souls en PS5, esa lista se vería diferente. A ver... Dark Souls... No creo, ¿eh? Yo tengo ganas... A ver, yo tengo ganas de que Demon's Souls haga estas navidades, lo anuncien en PC. Y jugármelo como un campeón. Yo creo en la lista de NVIDIA. Ahí tenéis NVIDIA grande, como ya suena, esa lista. Yo lo creo. Pero aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Los juegos más vendidos de... O sea, los más vendidos no. Los más populares según horas de juegos invertidas. Ahí lo tenéis. Yo creo que no sorprende a nadie, ¿verdad? Picasso sorprendido. La pregunta del día va a ser si os sorprende o no. Pero no sorprende. Esto, el que lo mueve, el que mueve el mercado es el... Es el Casual, lo decía Enrique, pero no nos referimos a Casual en un tono despectivo. Es decir, tú este año, los cinco primeros, tú te pillas el Fortnite. Tú te pones a jugar Fortnite, el Call of Duty de este año, el FIFA, el NBA y el ASL de este año y ya vas arreglado, ¿eh? Ya vas arreglado y te lo vas a pasar de putísima madre, ¿vale? Pues es que el jugador casual es la base de la industria. O sea, al final los de nicho somos unos desgraciados. El resto de personas son los que juegan de vez en cuando cuando la gente está ocupada. O sea, la gente no tiene por qué hacer programas de videojuegos ni vídeos en YouTube y demás. Hay gente que juega, se echa su partidita y a otra cosa con los niños, con su pareja, lo que sea. Y eso es la base. O sea, esa es la gente que mueve dinero al final. Sí, sí, sí. Es la masa. Pues aquí lo tenéis. Ya digo, esta va a ser la pregunta del día. ¿Qué os parece la lista de los juegos más populares de PS5? Y ahora vamos a pasar al siguiente. Hay mucha gente que me está preguntando si vamos a hablar de GTA. Sí, vamos a hablar de GTA. Pero ahora no. Luego. Porque ahora es justo luego. Porque ahora la noticia que tengo para vosotros es esta. Y es que se cumplen 20 años de lanzamiento de Xbox. ¡Eh! Felicidades. 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 Fremendo. PlayStation, ¿cuándo los cumplirá? De aquí dos años cumplirá 30 de la primera, ¿no? En el 20. Sí, por el mayor, por el 90 y algo. En el 95. Sí, no, por el 90 y... Sí, no, por ahí, ¿no? Fue el 95, pero ¿no? Pues cumplirá 30. Ya digo, cumplirá 30 de aquí nada. Y que lo sepáis, se celebra hoy, es el 20 aniversario de Xbox. Microsoft va a emitir un stream llamado Xbox Anniversary Celebration. Lo hace una hora después de que acabe este programa. Nosotros no lo vamos a cubrir. Pero una hora después de que acabe el programa, va a emitir el Xbox Anniversary Celebration. Y lo que ha dicho Microsoft, no han dado detalles, pero sí que han dejado claro que no van a anunciar ningún juego nuevo. Esto va a ser un homenaje al legado de Xbox. Muy bien. Lo que pasa aquí, lo que pasa aquí, es que están los insiders y jugadores y dataminers y tal, revolucionados, porque le han sacado cositas que podemos ver en evento. Y, coño, Microsoft, no sé si por qué es un evento de Xbox Anniversary... Lo primero, resulta que hace unas horas ha aparecido, esto que estáis viendo es la llegada de 15, y Video Game Chronicles dice que todavía hay más, juegos actualizados, le han actualizado la retrocompatibilidad a estos juegos de 360 para que se puedan jugar en equipo series. Sobre todo juegos de Bethesda, sagas propias de Microsoft, pero que, de repente, como que muchos juegos están disponibles ya para jugarse con total retrocompatibilidad de puta madre en equipo series, lo cual a mí me encanta que las consolas puedan disfrutar de eso, de verdad. Y luego lo gordo, luego lo gordo, galletas. Varios insiders llevan diciendo... Con jugar para equipo. Desde el viernes, no poco, no. Desde el viernes hay ya varios insiders que llevan diciendo que se estrena hoy, cuando termine el evento de este Xbox Anniversary Celebration, arranca el multi del Halo Infinite. ¡Ah, amigo! ¡Hola y... Disponible en el Gamepad! Sí, sí, sí. Además, el Halo Infinite del multiplayer era free to play. Pero, hombre, yo le veo el mejor momento, ¿eh? O sea, hacen eso y se coronan muy fuerte. Pero, pero... Esto es muy buena noticia. Es muy buena noticia. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Es que es verdad que nosotros estamos todavía con la pelusilla de que lo están sacando como por parte y que... Y yo creo que hay como mucha desorganización en el lanzamiento de Halo Infinite. Y yo creo que eso, siempre de cara al público, está mal. Pero yo también te digo una cosa, o sea, lanzar la campa... O sea, la campaña no. Lanzar el multiplayer free to play para que la gente se lo goce, tampoco me parece mala idea, ¿eh? O sea, porque al final, bueno, es un modo aparte. Tú te lias a tiro ahí entre Spartan y ya luego ya te sacarán la campaña y gozártela. La campaña, el juego está... Se supone que sale el 8 de diciembre, pero esto sería un... En plan, ya digo, muchos insiders diciendo que cuando termine el evento te dicen y el Halo Infinite ya lo puedes jugar. Oye, ¿os pasaría... ¿Apetece pasarse esta tarde, tarde, noche dándole al Halo Infinite? A ver, a ver, a ver, a lo mejor... Yo es que he jugado al Halo 1 y 2 y ya no he jugado a más. Y no he jugado nunca al Multi y a lo mejor, oye, como gratis darle, ¿qué apetece? El gallito apetece, tú le tenías ganas. Una beta, ¿no? Yo le tengo ganas. Al Multi, ya te digo que le tengo ganas. Tengo ganas de probarlo y volver a viciar a un Halo que sea bueno en multiplayer porque después de Halo 4 la cosa se quedó un poquito fría. Pero ya te digo, tengo ganas, tengo ganas y a ver si se confirma. Estaría muy bien, estaría muy bien. Sí, habría mucha gente que jugar casual, que lo bajaría por jugarlo, por rememorar un poco, haber disfrutado de otros multipliers. Yo, por ejemplo, en el 1 y en el 2 estuve jugando alguna vez al Multiplayer y por ver, rememorar y sobre todo sentir cómo han podido meterle cariño a este Multiplayer que para muchos en consola tiene su pequeño nicho de escena de eSports y sobre todo a la gente que esté jugando a eSports en Halo quiere noticias, quiere nuevo material y quiere ver si puede tener para jugar y para hacer competiciones en los próximos años. Y no es una maniobra tan mala para vender el juego. O sea, tú lanzas esto, sale el 8 de diciembre, lanzas esto, la gente lo prueba y dice, hostia, a lo mejor me llama la atención pillarme el Halo Infinite, o sea, que yo lo veo bien. Pues acordaros, gente, acordaros, gente, porque una hora después de que acabe el programa, ¿vale? Una hora, a las 19.00 de la española, arranca este Xbox Anniversary Celebration y a lo mejor estamos jugando esta tarde, tarde, noche jugando al Halo Infinite al Multi, ¿eh? Yo tengo aquí un ratoncito, tengo aquí un Razer de Dabber, que es Jesucristo, es el Jesucristo de los ratones reencarnados, es el Mesías y será cuestión de darle cañita ahí al Multi del Xbox Infinite, ¿eh? ¿Ok? Ya digo, muchos, muchos y varios días diciendo que sí, que después del evento, ¡pum! Halo Infinite. Ya lo veremos, ya lo veremos, lo dejo ahí. Y ahora sí, ahora toca hablar de lo de GTA, porque vamos a hablar de lo de GTA. ¡Qué bien salió el GTA! ¡Qué bien! Toca hablar de lo de GTA si no fuera, porque primero toca el salto y todo. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Hombre! ¿Qué traes? ¿Qué traes? Rocha nos ha cambiado la imagen el mismísimo el mismísimo Rocha-92 arroba Rocha-92 nos ha cambiado la imagen, ahí la podéis ver, muchísimas gracias Rocha, ya no estará muy bien con... ¡Eh! ¡Que sale! ¡No se quiere la imagen! ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias Rocha! Ahí lo tenéis, de hecho, eh... Míralo con nuestro Dios ahí en medio, buenísima. Estamos todo Cristo aquí, eh. Estamos todo Cristo. ¿Te acuerdas de aquel día lo que hizo Miguel, lo que fue esa escena? Sí. De que puso, de que pusiste música eclesiástica y que pusiste un modo curita. Eso es justo cuando hablamos de la iglesia de Kojiman, aquellos que no sabéis, pues es de vez en cuando, cuando Kojiman trae algo. Estaba a punto de traerlo hoy, eh, Galletas, porque dijo el otro día, ¿y hace 20 años de Metal Gear? ¿Has visto el tuit de Kojiman? Sí, pero sabéis, chicos... 20 años de Metal Gear Solid 2 y el pavo estaba ahí flipando. Pero chicos, ¿sabéis lo mejor de aquel momento? Lo mejor de aquel momento es que se le daba muy bien a Micael el papel de cura. A mí se me da muy bien imitar a la gente. Yo es que imito a un cura que había en mi pueblo. Yo que soy ateo, ateo confeso. Yo soy ateo desde los 8 años. Haciendo la catequesis para la comunión, recordaré toda mi vida. Vino... Dios no era lo tuyo. No, no, a ver, vino el cura y me dijo, está haciendo la catequesis para la comunión. ¿Vino el cura y qué? Y trajo una hostia, ¿vale? Una hostia así y dijo, mira, aquí está Dios. Y dije, vale. Digo, si ahora cojo la hostia y la parto en 2, ¿dónde está Dios? Y le digo, me está en cada lado. Y me dijo, no, está entero aquí y aquí. Mira, ahí cortocircuité. La matemática no me la toques. Desde ese día te he confesado. Lo siento. Ser de ciencia te hizo ateo. Lo siento. Ser de ciencias, yo lo siento. Lo comprendo. Ni sea Newton ni Demans. Pero a mí cuando me dijo que no mitad y mitad sino que estaban enteros yo ahí hasta aquí. Pues ya digo, el cura y el pulo y la imagen de la iglesia de Koji Man es una sección que traigo a veces cuando Koji Man dice cositas. Pero bueno, os recordamos el turbosorteo que tenemos para los suscriptores. Ahí le tenéis, le das al botecito y te suscribes. El portátil es un, vale, está valorado en 2.600 euros. Viene con una red de 2.800. Esto tira como un desgraciado y solo por suscribirse. También recordaros, aparte de que os podéis suscribir aquí y de hecho voy a ver cuántos han suscrito. ¿Cómo vamos hoy de suscripciones? A ver, ¿cuáles son nuestras? Sí, ¿cuáles son nuestras? 28 minutos, 26 minutos. El nuestro es este. A partir de aquí, a partir de Nacho Mall, son nuestros. Raúl, un millón, se ha suscrito. Muchísimas gracias a Martín Tefira. También, Pinana14, dice, feliz lunes, Micael, serás sinvergüenza. Chris Snake, cómo me gustan los lunes en full HP, pero qué cabrones. La gente de la iglesia de los lunes. Barinho H, también, feliz lunes, que son unas sinvergüenzas. Mart, hombre, Mart, dice, estaba guardándome el resub del Prime para full HP. Grande, Mart, cuánto tiempo. Insane, GG87, grande full HP, grande tú, Titán. Sontai, Uwes, también, muchísimas gracias, te llamas donde fiera. Gamesville, hombre, estoy en la biblioteca, no hacer tanto ruido, por favor. Vale, Gamesville. ZKFresh, dice, venga chavales, que os veo siempre, a ver si suelta y sueltan el Halo hoy. Mira, ZKFresh. Esté calentito ya. Pedritor, dice, mañana mi cumpleaños, así que ahí va mi suba, hombre, pues, prefe, prefelicidades, predito, Felicidades, cabal. Felicidades, felicidades. Y acabamos de sacar un tren del hype y Hanako04 se ha suscrito. Oye, muchísimas gracias. Cuánto apoyo. Luego con esto, vamos a Juste, le damos en la carita, ¿eh? Pues yo sé. No hay nada más de emigrante que te riñe el Juste malo, ¿eh? Además, tenemos nuestra propia imagen en el sorteo. Y luego también recordaros, tenemos canal de YouTube, arrobita esto es FullHP, donde subimos todos los vídeos y tal. Mira, el Hanako se descojona. Donde subimos todos los vídeos y tal, vamos por 8.800 suscriptores, ayúdanos a llegar a 9.000, un pequeño empujón, se está viendo este vídeo en YouTube. Minimiza, le das a suscribirte y continúas con tu vida. Y si nos ven regularmente en iVos y en Spotify, ve a YouTube y te suscribes. Es que nos ayuda mucho el crecimiento ahí en YouTube. Y luego también recordaros, nuestra cuenta de Twitter, la arrobita de esto es FullHP, ahí la tenéis, con justo el tuit donde os mencionamos cómo entrar en el Discord de FullHP, que pueden acceder tanto suscriptores como patrones. Y aquí tenéis el Patreon de FullHP con las diferentes membresías, 8-bit, 16-bit, 32-bit y Master Race. Ya sabéis que a partir de 16-bit todos los días os dejo un PDF con el guión del programa. Por eso te utilizamos para informarnos, vídeos que no podemos poner por copiar de tu chan y la mayoría de veces nos diría que no os da tiempo a dar, pero como se quedan allí, pues oye, volapéis en lo que hay. Y nada, ahora sí, ya tenemos el pescadito vendido, venga, vamos a lo de GTA, cómo os gusta lo de GTA. Cómo os gusta lo de GTA. Mirad, la primera en la frente. GTA, descontento con GTA. Hostia, hermano. Hostia, tú. El personaje del centro me parece como uno de Wallace y Gromir, pero mal, muy mal, o sea, está como muy mal hecho. Y el de la derecha que parece el putísimo ET, este ET, tú. He estado jugando esta mañana al Bicin. He estado jugando esta mañana al Bicin. ¿Y qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo le veas? ¿Qué es la imagen del medio? Se ve así. Pero yo no la veo mal. No la ves mal. A ver, la original, o sea, si la veis deforme es porque la original también es deforme, ¿vale? Y sí, pero hombre, mi callo de un remaster que corría en esas cosas. Pero es que hay más cosas, hay más cosas. A ver si os creéis que os traigo una o dos. Mira. Hay caras que dices, llévame, llévame. Mira, se ve peor. Esta clama al cielo, ¿eh? Esta clama al cielo. Esta se ve peor. Se ve peor, literalmente. Esta sí que parece ET. El pandillero está pasando la quimio. Es el leche homo, tío. ¿Y esta qué? Míralo. Hostia, este yo creo que aún se salva. Aún se medio salva. Sí, sí que es verdad que la han quitado el tío. Han rejuvenecido al tío. Vaya verazo, ¿eh? Vaya verazo. ¿Y esta qué? ¿Esta es la de la Yakuza del 3? Madre mía. Qué caras. ¿Veis? Esta es la original. O sea, el problema son las medidas. Micael, las caras. Grábale las caras. Grábale las caras. Hostias. Hostias. Mira a este tío. Míralo, míralo. Si es que parece un osito. Mira, este es de Vice City. Hasta aquí he llegado yo. Bueno, un poco bastante, el del jersey verde no tiene hombros. Tiene hombros de pesicola, verdad. Es como, está como metido para adentro. Y luego esto, resulta que la parte de arriba es el original y abajo es el remaster. El original, como veis, pues ahí se ve los carteles con un fondo y aquí como se ve que el fondo no les queda bien por el momento de resolución pues directamente lo han quitado y ya está. Y encima las, las, eh, o sea, se supone que han utilizado como, pues, pues, una inteligencia artificial para, pues, para pasar la textura. Entonces, aquí, que dice Air Guitars, aquí, pues, no han entendido bien la inteligencia artificial porque han puesto AR. AR y el amarillo. Arrible. AR mi arma. Es, 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 es gravísimo. Y luego la lluvia, la lluvia, os tengo que decir, la lluvia es una puta mierda. Cuando llueve, no ves, no ves nada, tío. ¿Por qué esa lluvia? Yo creo que se lo vi a Nacho, yo creo que se lo vi a Nacho, que el render del agua, creo, eh, no da con el de la lluvia, o sea, que como que atraviesa el, el horrible lluvia, una cosa como que, que la lluvia atraviesa las texturas, ¿sabes? No, no ves nada. O sea, lo primero, lo primero, se pone a llover y no ves a, a dos metros, te lo juro. Y todo súper luminoso, todo, todo muy brillante, es asquerosísimo. Cuando se pone a llover, te lo juro, aparca el coche y espera que calme, de verdad, es asqueroso. Y luego encima, cuando llueve, por ejemplo, está el mar, el mar está aquí y llueve, pues el mar, las texturas de la lluvia no llegan hasta abajo del mar, se quedan como, como un metro, pues para que no clipee, o yo qué sé, o explote, no lo sé. Puff, un poquito, un poquito me, un poquito. Al final es mejor que te vendan tres ROMs a que te hagan estas cosas. Sí, un poco sí, porque al menos te puedes quedar bien. Yo de hecho, aquí tengo algunas notas que me estoy apuntando, esta semana me lo pasaré, porque resulta que, antes de que dé las notas, ¿qué ha pasado con la versión de PC? Porque algunos estaréis flipando. A ver, el jueves sale el juego, ¿vale? Bien. Vete a los servidores de Launcher de Rockstar. En plan, no se puede jugar a nada de Rockstar, ni a The Red Dead Redemption 2, ni a Gaitas. Vete a los servidores. Vuelven el sábado, esto hablo de PC, ¿vale? Vuelven el sábado. Sí, sí. Pero no se podía jugar a GTA The Trilogy, ni comprar ni jugar. Y Rockstar dice que es porque tenían que quitar algunos archivos que habían descubierto que de forma no intencionada se encontraban dentro de los juegos. ¿Sabes qué eran estos? ¿Sabes qué han descubierto los dataminers? Pues que, aparte de tener que quitar algunas acciones por licencias, se les había colado otra vez el Hot Coffee. El Hot Coffee, para aquellos que no lo conozcáis, fue un contenido que estaba dentro de las versiones de San Andreas, en las que te llevabas a tomar un café a algunas chicas y, bueno, hacías más cositas. Eso estaba dentro del juego, se tenía que desbloquear haciendo unas movidas, ¿vale? Cualquiera no podía jugar. Pero si lo hacías, pues como que podías tener sexo con esas chicas. Bien, si le cayó una multa en 2009 de 20 millones de dólares a Take Two por eso, pues resulta que está otra vez dentro. Porque, dicen los dataminers que al estudio le han pasado el código original del juego y le han dicho ¡Hala! Haz el remaster! Y aquellos no han quitado nada. Aquellos lo han mantenido. Eso sí, dicen que los assets no están, así que no se puede regresar como sí que se hizo en su época. No se puede regresar, ¿ok? Pues ya digo, el sábado vuelve, vuelve los servidores por fin. La gente podía jugar a otras cosas de Roadster, pero el juego no estaba ni se podía comprar ni jugar. Y hoy, esta mañana, por fin, vuelve a estar disponible para comprar y jugar en PC, ¿vale? Todo eso está hablando de PC y esta mañana está jugando un ratito. Y luego cositas de mías de esta mañana que me he apuntado. Algunas caras son de traca, esto, esta cara no es la primera vez que lo veo. Hay algunas strippers en Pole Position, un club de Vice City. Yo es que le he dado al Vice City porque me encanta, el primero. Que, hostia, tío, dan ganas de dispararse ahí mientras te baila y te disparas en la cabeza. Los controles son igual de toscos que el original, pero un poco mejor a la hora de disparar. Volar helicóptero sigue siendo anticonstitucional, ¿vale? Es, 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 hostia, que asco. Algunos modelos, algunos modelos, sobre todo el de, el de protagonista de Vice City, eh, se le, se le salen los ojos, han, a como, veis como aquí, por ejemplo, los ojos, imagínate que mantienen los ojos, pero el modelo de la cara, eh, cambia. Bueno, pues algunos ojos, cuando está mirando, a lo mejor está mirando hacia allí y según como le pegue la cámara, a lo mejor este ojo está afuera. ¿Sabes? Es, es brutal. Ya, pero... Y, y luego, bugs, hay una misión, nada más empezar, que me he encontrado un bug que aparecía siempre, que es como se bloquee, es una misión de que, que se da en un callejón, que hay unos disparos, y uno tiene que perseguir a uno en moto. Bueno, como esté un coche cruzado, justo por donde tiene que venir otro coche, la misión no continúa. Y yo no sé, porque soy un perro viejo y me he jugado 80 veces en Vice City. Pero ocurrió lo mismo. Y luego, otros bugs. Hay unos bugs que ocurrían que ibas con el coche, sobre todo si ibas muy rápido y ibas a los puentes entre las islas, ¿vale? Y vas muy rápido y a lo mejor, si no carga bien el puente, porque no carga el juego a tu ritmo, a lo mejor vas por el puente y de repente, ¡plas! Te pegas, como que el puente no está cargado y ¡pum! Y te explotas o los coches se meten por debajo. Esas cosas todavía están, es igual, es los mismos problemas que tenían. Solo es un... Le han hecho aquí el pintar, ¿sabes? El pintar, vaya, ¿sabes? Le han hecho ahí... Ha pasado por el taller de chapa y pintura. Chapa y pintura es un poco... Ya digo, cuando iba con el coche y me dijo... La chapa y pintura tampoco es muy buena, o sea que... Iba tampoco es muy buena, es eso. Sí, sí, pero ya te digo, es que no lo sé, no sé, o sea, a ver... Yo creo que ya llega un punto... No es malo, no es malo, pero a ver, los bugs sí que es malo, que tenga los mismos bugs y todo eso, eso es malo, ¿vale? Es malo. ¿Los gráficos son malos? No son malos, pero coño, de Rockstar esperamos un poco más, ¿no, Enrique? Es que esto... O sea, yo creo que ya estamos teniendo una tendencia preocupante de remaster de mierda, o sea, porque mira, yo te entiendo, ¿vale? El cambio artístico de, por ejemplo, esta imagen, la de Morgan Freeman, que antes imitaba como una cara más real y ahora parece como más caricaturesco, te lo puedo comprar, ¿vale? Pero es que está mal todo, o sea, es que lo que se salva es que el juego es bueno, o sea, es lo bueno que tienen, que he jugado tres juegos muy buenos, pero es que esto está, esto es una vergüenza y el problema es que si ya te lo haces Rockstar, que siempre ha sido seña de calidad en esta industria, explotando a trabajadores, pero bueno, seña de, seña de identidad. Pero de Rockstar no te lo ves venir en comparación con otros que lo han hecho y vale. Es que ya, daos cuenta que ya es Rockstar, Nintendo, que siempre ha sido también seña de calidad, o sea, ya las empresas que siempre hemos tenido como alguien que tú dices, mira, me fío de lo que me trae esta gente porque va a ser bueno. Si ya se están tirando a lo cutre, imagínate, las otras empresas que, imagínate, por ejemplo, que siempre sabemos cómo ha sido cutre o lo que sea, es que al final estamos comiendo una mierda enorme y esto se está quedando como tendencia, eso es terrible para el consumidor. Además ya me ha dicho porque los coches se ven muy bien, o sea, a ver, los coches tienen brillos, tienen reflejos y tal, que le pega muy bien, el problema es que el coche son 80 polígonos, ¿vale? Pero, o sea, se ve bien pero desentona, o sea, desentona un poco, o sea, es como vamos a subir la calidad gráfica y haces, vamos a subir la calidad gráfica y haces esto así y los reflejos de aquí ¿para qué desentona? Se notan mejores gráficos pero, chicos, lo podrían haber hecho mucho mejor. Sí, claro, lo que han hecho. La chicha está, las misiones están, es un poco, porque ese gameplay es el mismo, me dicen, es que lo hemos hecho en Unreal, tío, yo siento lo mismo, vale, lo mismo, los mismos movimientos, lo mismo tal, lo mismo. ¿Los tiroteos son igual de ortopédicos que por aquel entonces? No, al menos en Vice City han puesto una opción de tiroteos como que, o sea, lo han mejorado. Siguen siendo, en mi opinión, no siguen sin ser buenos, buenos como deberían de ser un tiroteo en 2021, pero son mucho mejores que en la época porque ya no se va haciendo, ya puedes apuntar y eso está bastante bien. Ah, vale, vale, vale. Eso está bastante bien. Pero, es que es lo mismo con chapa y pintura. Es lo mismo con chapa y pintura. ¿Cuánto ha salido? ¿Ha salido el precio completo, ¿no? ¿O ha salido más barato? 60 pavos los tres. Como si fuera el precio completo, vamos. Sí, vamos. A mí me parece que, a mí me parece de vergüenza, de verdad. O sea, porque, bueno, tú dices, mira, hay tres NPC como estos que están reguladas, pero es lo que tú dices, sí, los efectos de lluvia son malos y opresivos hasta niveles de, de romperte la experiencia, todo. Que para mí no es la lluvia, que para mí lo más grave es el paisano de la derecha, que no tiene hombros y le parece un muñeco. tío. ¿Me entiendes? Es cuello y sin hombros. Pero, ¿nos estamos fijando en las uñas de ese hombre que parece el hermano de lo verano? ¿Qué pasa? ¿Que un hombre no se puede pintar las uñas de blanco o qué? Coño, pero es que parece, parece un oso, o sea, parece que lleva garra en medio de uñas, impresionante. Parece que se va a poner a acabar y absorber hormigas en cualquier momento, que si no, no parece una persona humana. Pobre, yo no sé cómo era el modelo original, pero pobrecito este, ¿cómo lo han dejado? No, yo el que quiero saber, el de la bicicleta que me va con las manos de, ¿cómo se llama? El de los cuatro fantásticos, del profesor Rich. El señor fantástico, sí, el Mr. Fantástico. pero es que es como, es como que se han metido esteroides, pero mal, o sea, como que no se ha centrado en las mismas zonas. Parece lo que se pone cosa más sin y todo. ¿Sabes esos rusos que se ponen? es lo que te hincha. Es que se hincha. Mira qué múnculos. Es que si hasta Rockstar ya empiezo a hacer chapuzas, ¿qué nos queda ya, chicos? A ver, esto no lo ha hecho Rockstar, lo ha hecho en un estudio externo, pero me cago en la puta. Por el 20 aniversario de Rockstar lo valida. Claro, yo supongo que habrán tenido algún tipo de poder dentro de la... Es su IP al final, o sea, ellos han tenido que tener un poco de control. Esto es como tómica esa. Yo sí tengo una IP y se la doy a otra persona y hace un producto de mierda, ha sido un fallo mío por confiarle en mi producto a una empresa de mierda. Y es que tú tienes que validar esto, ¿me entiendes? Tienes que pasar una validación con calidad. Es que son tus tres GTA insignia, o sea, es que el Vice City, el este, el San Andrea y el 3 son como la cúspide de los GTA clásicos. Sí. Y han hecho un mierdazo enorme, entonces... Y hay una cosa, hay una cosa que discutíamos nosotros en el Petit Comité el jueves, que estaba también Pazos, y es que yo estaba tardando en traer aquí comparaciones y demás, a ver si puedo traer esta semana una comparación que tengo preparada porque no quiero también hacer otro programa de esto, pero cuando traía, cuando la misma Rockstar decía, mirad estos vídeos que hemos hecho de comparación y se haría pues PS2, original de PS2, ¿vale? Y aquí, remaster, se veía a cambio, pero yo lo veía y me chirriaba porque para mí el original de PS2, yo no recordaba que el juego se viera tan mal y es que yo lo jugué en PC y en PC se ve muchísimo mejor y por fin he encontrado una comparativa en la que sale, además del original de PS2, se ve el original de PC y el original de Xbox y demás y yo no recordaba, yo digo, hostia, que mal se veía el juego pero si lo juego cada dos años me tiro GTA 3 y Vice City que me encanta, me los paso del tirón y es que en PC no se veía tan mal, desde PC a lo que hay ahora hay salto pero no es tanto como de PC2, de PC2 a lo que hay ahora el salto es muy grande, ¿vale? O sea, no es un mal remaster, el problema es que si ibas a hacer un remaster, primero, no puedes tener los mismos bugs que tenías, las misiones que antes y no puedes tener los mismos fallográficos que tenías antes porque me hace pensar y entonces ¿qué has cambiado? ¿sólo el directorio de las texturas? ¿y los modelos has hecho esto? porque ya digo, los mismos bugs en los mismos sitios, los mismos, vas a subir el puente y cuando estás subiendo ¡pum! de estrellas porque no se ha cargado bien, las mismas cosas, tío, las mismas cosas, yo no esperaba un Demon's Souls remake, ¿vale? Un saludo de los dos de un remake, no esperaba aquí el trabajo de Bluepoint, pero desde luego que esperaba algo más porque es que es lo que dice Enrique, es que son los tres pesos pesados de GTA y, o sea, es imposible que a alguien no le guste uno de los tres, es imposible. Pero bueno, es muy cutre, muy cutre. Y por cierto, en cuanto a las notas, lo que no entiendo es, dicen que le están haciendo un remake bombing, aquí está, si veis las, esta es la página de Metacritic del juego, ¿vale? La página de Metacritic del juego tiene un 0,9 que lo veis aquí a la derecha de usuarios, esto es PS5, PS5, que tiene un 64 de nota, ¿vale? Pero tras siete críticas, pero que son las únicas críticas, en PC no tiene nota, pero bueno, es normal porque son los jueves, se cayó, se cayó el servidor hasta el sábado y el juego no estuvo disponible hasta esta mañana, lo entiendo, pero, pero ya digo, el Switch solo tiene tres, Xbox One no tiene, Xbox Series X solo tiene tres notas, oye, ¿cómo es que no tiene notas esto? ¿Me lo puedes explicar? A mí lo que me pasa, yo creo que esto es lo típico de es Rockstar, es muy potente, si ha salido mal tampoco vamos a hacer mucho ruido y pasamos a otra cosa, yo creo que es el típico caso de mejor no analizar esto porque está tan en la mierda que no nos queremos buscar rollo, porque, porque es que está mal, o sea, es que, es que, mira, ya que tengo un GTA, aunque sean siete notas de prensa, que tú sabes que la prensa siempre suele ser más un anime, un 6.4, un GTA Trilogy remasterizado en teoría con nueve motos y demás, ya es para echárselo las manos a la cabeza, porque si ya la prensa, que siempre suele ser menos, menos de metetralla que los usuarios, está, claro, de que es un juego mediocre, o sea, que es un remaster mediocre, yo es que veo normal que el usuario esté enfadado, porque bueno, la prensa todavía le pasan un código y te hace el trabajo, pero yo estoy pagando 60 pavos por tragarme un juego que está en la mierdísima, entonces yo veo normal que esté en mosca, mira que yo, obviamente no estoy a favor del Big Review Bombing, ¿vale? Porque normalmente Review Bombing suele tener un uso de mierda que es de niñato tirándose mierda uno a lo otro, pero como método de reivindicación de decirle a una empresa, oye, lo que habéis hecho no os parece una putísima mierda, me parece muy lógico. En este sentido, sí, y cuando es tan claro. Sí, cuando es tan claro. Ahora que puedo jugar, a ver si puedo traer mañana cuando me pase el juego, cuando me saque el helicóptero, el Apache, ¿sabes? Que son... El Apache eran todos los paquetitos, todos los paquetitos, entonces aparecía en la base aérea. Déjame, me lo pillaré, me lo paso y esto hago mis impresiones. Es que ahora no he podido jugar, lo siento, en PC, en PC. Y luego por último, y para cerrar esto ya, lo de GTA Trilogy, resulta que un programador de inteligencia artificial con más de siete años de antigüedad en Rockstar, ha publicado esto en LinkedIn, comentando que tiene dos años de experiencia liderando al equipo de inteligencia artificial de Red Dead Redemption 3 y otros proyectos. ¿Qué? ¿Ya están con el 3? ¡Oiga! Esto es una buena escapada y... O se ha equivocado y le ha dado al 3 en vez de al 2 o esto es una buena liada que... Que es que además lo estás poniendo en un sitio que se queda permanente, que es tu red de LinkedIn. Esto obviamente no, eso no lo ha puesto por... O sea, no creo yo que se lo haya equivocado un 3, pero... Bueno, puede darse muchas cosas... Sí, de galletas. No, que decir de esta manera que se está trabajando en RDR3 cuando tiene que ser algo más secreto me parece una salida de tiesto muy tocha. Recursos humanos llamando a la puerta, ¿sabes? Sí, sí. Quiero pensar que se ha equivocado, pero claro, tampoco te equivocas en eso y lo puedes editar, tú puedes editar la experiencia que tienes. No sé, me estoy flipando, que por otra parte me alegro, ojalá sea verdad y estén ya trabajando en RDR3, pero guau, no sé, no sé. Pues eso... Bueno, no es la primera vez que se filtra algo porque a alguien se le ha ido la mano en su perfil de LinkedIn o lo que sea, o sea, no me parecería tan raro y aparte, el mundo de RDR3 no es muy rico, si pueden, lo he comentado por el chat, pero pueden enlazar con el hijo de Marston, tienen ahí varias vías para hacer cositas, o empezar de nuevo como un GTA, hacerlo en plan antológico y que cada uno vaya por su rollo, pero... Aquí trajimos, ¿os acordáis que Rockstar barajaba la remasterización tanto de GTA 4 como de RDR2, aunque aparece, de RDR1, perdón, aunque aparecera de RDR1 y ya llevaban tiempo tras ella, valoraban sacarlas según como le fuera a Trilogy, a GTA de Trilogy. Entonces, 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 buena suerte, no lo vamos a ver. Con el mismo motoque del GTA Trilogy, me parecería maravilloso que se va peor que el primero, o sea, sería la hostia ya. Yo... Pero, de tal manera, os digo una cosa, GTA Trilogy vendió como churro, o sea, que yo creo, vamos, Rockstar no se va a echar llorar porque diga, ay Dios mío, me han puesto un 6,4 en Metacritic. Voy a limpiarme con este billetito de 500 que me sobra. Qué lástima. Acércame, acércame el cesto de brillantes donde guardamos los críticos. Voy a sonármelo un poco con ese brillante 35, X-Latement. Pero bueno, ahí está, ahí tenéis como el descontento por GTA de Trilogy es lo que hay. Y vale, vamos a pasar a lo siguiente, vale, porque el Call of Duty de este año, el Call of Duty de este año, el Vanguard, es el peor Call of Duty reciente. Eso es lo que afirma Videogames Chronicle, el portal, bueno, el medio británico porque tiene la lista de ventas de su primera semana en Reino Unido. Ya sabéis que es de los pocos mercados donde se saben bien las ventas, en Europa, el Reino Unido. Y dicen que ha sido el Call of Duty con menores ventas en su primera semana en el Reino Unido desde hace 14 años. Ya. De hecho, los Call of Duty con mejores números, el top de mejores estrenos, las mejores ventas en su primera semana en el Reino Unido, son el Black Ops de 2010, el que más, luego tenemos Modern Warfare 3, el de 2011, luego tenemos Modern Warfare 2, el de 2009, luego tenemos Black Ops 2, el de 2012, Advanced Warfare de 2014, World Warfare 2 de 2017, Black Ops 3 de 2015, Ghost, el pobrecito Ghost de 2013, el infame, pero es que Modern Warfare de 2019 se comportó en novena posición peor que Ghost y luego está este, Black Ops Cold War, el del año pasado, también se comportó bastante mal, ¿sabes? O sea, de los recientes, 2020, es el puesto 10 de peor y el de 2019 es el puesto o noveno, ¿vale? Los dos últimos, los más recientes y este sería todavía más. pone una serie, ¿a qué se debe esto? Porque el video game Sonic señala algunas razones, la fatiga que podría haber entre los jugadores, el peor rendimiento que suelen tener las entregas basadas en la Segunda Guerra Mundial, la transición de un hardware a otro y la presencia de grandes competidores ahora mismo como Battlefield 2042 o Halo Infinite. ¿A vosotros qué os parece gente del chat? ¿A qué puede deberse esto? Porque además se habla muy poquito de Vanguard. ¿Qué os parece a vosotros? Si es que el jueves cuando estuvimos hablando del Battlefield ninguno se acordaba que había salido este juego, Mica, es que yo no sé si qué le ha pasado porque en Call of Duty siempre te acabas enterando, ha pasado desapercibido. Yo creo que también lo que tú dices, está muy manía ya la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ya la gente busca otra cosa y encima Battlefield, el anuncio de Battlefield se ha comido de Call of Duty pero muy fuerte, o sea, creo que Battlefield ahora mismo ha hecho muchísimo ruido y llama más la atención, te meten en Guerra Moderna, te meten encima, Battlefield tiene esta espectacularidad de que los escenarios son enormes y pueden ser destruibles, entonces yo creo que se la ha comido con patata y yo creo que Call of Duty tiene que empezar a reinventarse ya un poquito porque ya le toca. Y luego que la campaña de marketing tampoco me ha atraído mucho, creo que en el anterior título, hace un año, año y medio, que os acordáis que trataba sobre la Guerra Fría y demás, tenían unos cuantos vídeos que eran muy interesantes y que los que, bueno, veníamos de ser jovenzuelos en aquella época y tenemos algunos recuerdos de lo que era la política en aquellos momentos, nos sonaba como medio familiar y era un ambiente y un momento histórico diferente, un poquito más cercano, vivido, porque hombre, ni Mikael ni yo hemos pisado la Segunda Guerra Mundial todavía, aunque haya serias dudas por parte de él, pero... Puede volver a ser tendencia, ¿no? Entonces, obviamente, el otro Call of Duty era más atractivo y aquí yo creo que es la suma de un poco de todas las razones. Ya la Segunda Guerra Mundial está muy bien, pero ella está muy manida. En el chat dice, Alain de Papaya dice 200 gigas de razones, sí, también el peso, pero me gusta lo que dice Chidrak que dice, o Idrak, no lo sé, muchas esquisas a los lados, no, no. Dice Warzone, ¿es posible que el principal competidor de los ahora de las entregas anuales de Call of Duty sea Warzone? Puede ser, puede ser, claro. es posible. Y aparte, es lo que dice Gainesville, que nos estamos olvidando que Activision está pasando por una época bastante chunga y puede ser que eso haya dificultado un poquito la campaña de marketing o cómo a nivel interno se ha tratado el juego, porque Activision tiene el agua hasta el cuello ahora mismo. Yo no lo creo, porque el público casual no está atento a las mierdas que pasan. Estoy de acuerdo que no se enteran literalmente de lo que puede pasar, sí que es verdad que el que sea un poquito más hardcore se entera, ¿no? Pero... Mira, yo tengo un par de, dos, tres, gente que sigo en Twitter en mi timeline, que son muy aficionados a Call of Duty, cuando se presentó, lo reservaron. Y reservaron la tocha. No la collector, pero la tocha. Es decir, el público casual lo reserva en cuanto la anuncian. Call of Duty va a tener siempre sus feligreses, o sea, da igual lo que es. Es como FIFA. Claro, y estamos hablando de que es el Call of Duty peor vendido, o sea, como... Pero también las cifras que maneja Call of Duty, habrá que ver lo que ha vendido este, que aunque sea el peor vendido, tiene que haber vendido una burrada, o sea, que no es que esté de capa caída. Pero, pero, bueno, yo creo que también está empezando a cambiar un poco la época ya de eso Call of Duty clásico, ¿no? Sí. Yo creo que el Warzone le pasa factura, porque ¿para qué? Y ya estoy contento en el Warzone. Y se gastan dinero, es decir, no es que gane menos dinero, porque lo que gana por el Warzone, pues a lo mejor lo pierden ventas del entreano. Pero ahí está, ahí está. A ver, me quedan dos cositas para terminar hoy. La primera es una confirmación bastante oficial, ¿vale? Fuera de bromas. Tito Phil, Tito Phil, Elder Scrolls 6 será exclusivo de Xbox. Ya está. Bravo. Ya está. Let's go. Sí. Ya está, ahí punto. En una entrevista en GQ ha confirmado que se va a ser el Elder Scrolls 6, ya sabéis, el siguiente, cuando acabe en Starfield, que sea el año que viene, pues el siguiente, Elder Scrolls 6, va a ser exclusivo del ecosistema de Xbox. Dice, no se trata de castigar a otras plataformas, ya que pienso que todas las plataformas pueden seguir creciendo, pero para estar en Xbox quiero que seamos capaces de llevar el paquete completo de lo que tenemos. Y eso sería cierto cuando pienso en Elder Scrolls 6. Eso sería una realidad cuando pienso en cualquiera de nuestras franquicias. O sea, se refiere a cualquiera de las franquicias que acaban de comprar. Ya está, confirmación oficial. Tito Phil, te doy la mano. Te doy la mano. Me parece bien. Pues a mí me toca la polla que comprar una editora. A Dillay. A mí no me gusta que eso de que se vayan comprando cositas y le vayan haciendo exclusivas, a mí me toca la polla. No has comprado nada más nada más y nada menos que a Bethesda que tiene Dender Scrolls, tiene los Doom, tiene los Wolfenstein, va a tener Starfleet. Es que esas cosas ahora ya solo son ya solo están en un sitio. Me toca la polla. Pero nos alegramos de las exclusivas cuando van hacia un lado que nos gusta y no para otro o cómo va esto. Porque siempre hemos hablado de las exclusivas y tal. A mí no me gustan. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué pasa con las exclusivas de Nintendo? ¿Qué piensas de ello, Micael? Os explico, os explico. Exclusivas hay de dos tipos. Una. Hola, buenas tardes. Soy Nintendo. Tengo a esta gente a mi sueldo. Les pago para que saquen juegos. Jefe, ¿dónde sacamos el juego? En la Switch. Muy bien. Hola, soy Sony. Tengo a esta gente en mis PlayStation Studios. Les pago el jornal para que hagan juego. Jefe, ¿dónde sacamos el juego? En mi consola. Muy bien. Esas son totalmente comprensibles. ¿Vale? Y luego está la exclusiva de ¡Hola, Square Enix! Soy Sony. Que el Final Fantasy XVI no me la harás exclusivo. Que no... Que, oye, Square, que soy Sony. Que, oye, el Final Fantasy VII Remake, ¿vale? A 15 de noviembre de 2021 todavía lo quiero exclusivo de PlayStation. Esas son las que me tocan la polla. Y esto entra dentro de las que me tocan la polla. Que llegue una compañía grande y compre Bethesda y se joda los de Sony. Porque, os digo una cosa, si ahora llega Sony y compra Square Enix, ¿qué hacemos? Se acabó... Nos reímos. Tú te ríes, cabrón, que eres Sony. Pero los Xboxes y los de PC, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin Final Fantasy y mierdas? Yo es que siempre... Yo esta forma se puede ver de dos... O sea, esto se puede ver de dos formas. Obviamente, a nivel empresarial, un exclusivo es lo mejor que puede hacer una empresa. Porque es un motivo para comprarte. Sobre todo, un exclusivo tan potente como The Elder Scroll te hace comprarte un Xbox. Bueno, que al final es el sistema de Xbox. O sea, que va a salir en Game Pass, o sea, que en PC se va a poder jugar seguramente. Pero, como usuario, como persona que consume videojuegos, e incluso como persona que divulga sobre videojuegos, no podré defender nunca los exclusivos. Porque a mí lo que me gusta es que todo el mundo pueda jugarlo, pueda decidir su plataforma libremente. Entonces, y aparte, cuando tú vas adquiriendo empresas, sea la empresa que sea, ¿vale? O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, yo entiendo lo que dice Micaez. Yo entiendo que Nintendo desarrolle cosas para ella misma. O sea, porque es de lógica. Pero cuando tú adquieres... Claro, Bethesda, tú adquieres cualquier otra empresa, la metes en tu empresa y ya no es como un organismo, porque creo que dijeron que era como medio independiente, pero que en realidad rendía cuentas a Xbox. cuando tú lo unes tú bajo una misma ética, bajo una misma forma de trabajo, te puede pasar lo que le pasa ya con todas las empresas, que cuando no son rentables, ha chupado y se carga a todas las empresas. Entonces, yo nunca podré defender que haya exclusivos. Obviamente, que lo disfruten muchísimo la gente de Xbox. Yo tengo la Xbox, a mí no me gusta el del scroll, pero que lo disfruten muchísimo todos los usuarios. Pero creo que adquirir otras empresas para tener exclusivos es perder todos los usuarios. O sea, creo, lo creo sinceramente. A mí no me gusta. Y pensar, pensar en ese tipo de cosas, pensar a la inversa, pensar qué pasaría, o sea, lo que va a pasar con que sos comprando Bethesda, con lo que pasaría si Sony comprara Square Enix. Es una mierda. Para los usuarios es una mierda, que no os deje llevar eso. Primero, pertenecéis al grupo de los consumidores, no pertenecéis al grupo, no sois ni Xboxes, ni Sony, ni pedigordos peceros, ni nada, ¿vale? Eso es, ni nintenderos. Ya tenéis vuestro propio grupo y se llama Consumidores. Y luego, pensadlo, pensad en cómo afectaría a la gente. Y esto a mí, bueno, no me gusta. No me gusta que compren otras cosas. Claro. Y que muchos decían, no, había analistas que decían, no, la industria va a tender a conglomerados y a juntarse. Digo, pues mira, ojalá no se junten, porque cuantas más juegos se hagan en más sitios, cuantas más empresas se desarrollen para más sitios, mejor. Claro. Esto es como Disney, ¿no? O sea, Disney ha empezado a adquirir todas las cosas. Y al final lo que se hace es como una industria, una picadora en la que Disney lo maneja todo de una forma con una misma visión y es bastante, o sea, obviamente, eso nutre muchísimo los proyectos. O sea, obviamente, The Elder Scroll se va a nutrir del presupuesto que le pueda ofrecer Microsoft y seguramente hará un juego muy potente, pero no deja de ser algo que está a los pies de Microsoft y Microsoft en el momento en el que diga hasta aquí o vamos a hacer las cosas así, mandan ellos. Entonces, eso a mí no me volará. A mí me hizo mucha ilusión cuando se anunció que God of War llegaba a PC. Había gente en los comentarios que me decía que yo le dije que te lo vas a pillar y me lo voy a pillar. Joder, el God of 2018 juega eso, cómo no lo voy a pillar para jugarlo. Y había comentarios en YouTube que me decían Micael, me alegro mucho, yo tengo una Playstation, me alegro mucho de que puedas jugar a God of War porque te lo vas a pasar muy bien. Y dije, joder, nano, qué alegrón me da. Hay gente que dice yo lo jugué y tal, me alegro de que lo puedas jugar en PC. ¿De galletas? Es lo más bonito. Tú no me lo dijiste. Es que la realidad de todo esto es que a mí en realidad me da bastante igual. Me da bastante igual. Hago un poquito el meme de que me siento mal porque soy sonido y tal, pero me da igual. Es normal. Es lo más bonito. Nosotros que nos dedicamos aquí a hablar de videojuegos, cuanto más gente pueda hablar de videojuegos y hayan jugado, mejor. Al final, yo no gano un puto duro con las ventas de God of War ni de Sony. Entonces, me da exactamente igual la gente que lo juega. O sea, obviamente lo entiendo, entiendo estas decisiones empresariales, pero bueno, yo no soy una empresa, entonces yo no tengo por qué mirar por la empresa. Yo miro porque el usuario, yo quiero que el usuario lo juegue. Pues y ahora sí, vámonos a lo último que tengo para hoy. Este señor, Geoff, Mr. Doritos Kegli. Míralo. Qué guapo. Qué bonito. Más que bonito. Pues mira, resulta que, ya sabéis la entrevista que hizo en Epic Games Store hace unos días, pues dice que a partir del año que viene está barajando añadir la categoría en The Game Awards de mejor adaptación. Pero no entró a valorar si se refería a producciones de cine y televisión basadas en videojuegos o videojuegos basados en otras obras. Además, se da un premio a él mismo por cómo se ha adaptado a esta ilustria. A título honorífico. Claro, como he pasado de periodista de videojuegos a ser prácticamente la figura del videojuego. O sea, si se da el premio a él mismo se pone la medallita y bueno, ese queda estupendo. ¿Os gustaría que The Game Awards dieran una entrega al... Porque puede ser o al mejor videojuego basado en otra cosa o a la mejor película basada en un videojuego. Vamos a imaginar lo segundo, ¿vale? Sí, la mejor productor de cine... Sí. Perdón, no, no, que digo que si es mejor película yo creo que desvirtúa un poco los Games at World porque son de videojuegos. Es un poquito... Debería ser un videojuego basado en otra obra. Estoy de acuerdo contigo, pero a veces me encuentro con que hay noticias que funcionan muy bien cuando hacemos el programa. Mucha gente hablando en Twitch y luego en el directo y demás haciendo el programa de cosas, por ejemplo, The Witcher 3. La serie de The Witcher 3 es algo que a la gente... Mucha gente de videojuegos le interesa. Es un tema que funciona muy bien. ¿Por qué no hacer un premio basado en la mejor adaptación? Porque yo creo que puede ser el precedente que cree, ¿no? Que empezar a meter temas de película ya es como... Ah, sí, sí. ¿Sabes lo que te quería decir? La mejor, bueno, pues esto funciona bien. Ya sabemos cómo funciona esto. Esto es... Esto es marketing puro y duro. O sea, este señor no está ahí porque le gusten mucho los videojuegos, sino porque sabe venderlos muy bien. Y en el momento en el que las adaptaciones empiecen a vender, pues ya mete como más cositas de cine o desvirtualiza un poquito lo que es la... Es que hay mucho transmedia ahora mismo. Claro. Ya veis las series de Netflix que va a salir de The Last of Us, Arkane League of Legends... Entonces él... A ver, le echamos unas risas, pero a mí no me parece mal. ¿Por qué? Porque hay mucho transmedia del videojuego a las series, del videojuego a las películas y viceversa. Por lo cual, me parece bien que sea una categoría que tenga monitorizada y que esté viendo cómo va a evolucionar para... Porque si lo hubiera metido este año, sí se me hubiera parecido muy precipitado. Pero todavía nos queda mucho por ver de aquí y al año que viene y se puede justificar de verdad el que lo quiera incluir. Sí, se vuelve una tendencia al transmedia. Bueno, pues nos marchamos. Dice Aguirre las cinemáticas de Koji Man cuentan como películas. Efectivamente, cuentan como películas. La del Metal Gear Solid 4 dura una hora y pico, o sea, prácticamente una película. Exactamente, exactamente. Y nada, hasta aquí FullHP por hoy. La pregunta del día es ¿qué os parece? Bueno, dos. ¿Qué os parece la lista de los 10 juegos más populares? Ya sabéis, el asterisco, la letra pequeñita de PS5 y lo de GTA, de Trilogy, el descontento está justificado o no, ¿vale? Esas van a ser las dos preguntas del día. Que yo haga preguntas del día no quiere decir que no podáis hablar del resto de cosas, ¿vale? Actualmente podéis hablar del resto de cosas, pero prestaremos especial atención a esas cosas que han dado mucho juego en el directo. Me han acompañado arrobita don pedro ese, arrobita galletas fgc y arrobita reseñas cortas. ¿Enrique? Es incómodo. Es que se cree que eres Pazos versión 2.0, ¿sabes? Pazos llega, hace ese sonido y Pazos ya suelta el chiste. Entonces, él ya quiere que no hagas el Pazos. No, no, no. No quiero que haga lo mismo que Pazos, pero al último normalmente dice un poco para cerrar la despedida, pero como el pobrecico, ¿cómo lo va a saber? Pues todas las veces le puteo. Es que a mí me parece que es desgraciado. Ya es como, o sea, Pazos te da el consejo y yo me quedo callado en un silencio incómodo. Yo no quiero consejos, yo quiero pues como a veces dice, bueno, pues ya está aquí, haga así, ¿sabes? Bueno, hasta aquí full action, espero que hayáis disfrutado. Partido ahora te lo remato, Micael. Yo no lo hago para joder. Y nada, yo soy Robert Micael, nos marchamos, dentro de ahora, ahora que acaba el programa, dentro de una hora viene lo de Xbox, este aniversario de los 20 añitos. A lo mejor inmediatamente después estamos jugando al multiplayer de Halo Infinite, de White Castle. Nos vemos mañana a las 16.00. Aquí, venga, hasta mañana. Chao, chao, chao. Chao.